Así es, venimos a presentarnos con el nuevo director de regularización municipal, el cual ordenadamente vamos a traer todos nuestros permisos para renovar, siempre y cuando tengan el PUCA y estén bien establecidos aquí en la ciudad de Tijuana. El beneficio es el poder trabajar y llevar el alimento a sus hogares y a toda su familia darle un buen bienestar. Por último, ¿qué es una forma muy importante para vendedores ambulantes, mercados sobre ruedas y negocios? Hay que regularizarse y hacer los trámites conforme a la ley. No podemos estar nadie por encima de la ley y hay que regularizarnos y ser ordenados y respetuosos ante el gobierno y las normas y el reglamento que existe para poder trabajar.